Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos hecho un programa en BitLot Robotics para detectar distancia. Hemos montado en el Zoom Core un LED en el PIN 8 y un LED de ultrasonido de 3 pines en el PIN 4 y el programa es muy simple. Si el ultrasonido es menor que 20, es decir, si está cerca, enciendo el LED y si no, apagó el LED. Y esto sería todo el ejercicio. Gracias.